20. Salamanca te espera. Esta es la tuna que no bebe. Esta no lo grabe. Esta es la tina que no toma alcohol. Oye, pobrecita, que le ha pasado algo esta amiga. Los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol. Esta chica... Conozco Piarich. Esta chica. Conozco Piarich. ¡Viva Francia! ¡Viva Francia!